Humberto Aria Jr. hace respetar al Deportivo Cali y Super Sociedades aceptó al cuadro Deportivo Cali. Pero quiero comenzar por el tema del presidente Humberto Aria Jr. hace respetar al Deportivo Cali. Ayer en una entrevista para las páginas oficiales del Deportivo Cali, el presidente dio algunas actualidades, algunas noticias sobre la institución azucarera y habló del tema de Humberto Acevedo, arquero del Deportivo Cali, que no es tenido en cuenta por el profesor Hernán Torres. Y es que hace unos días su representante, el jugador, salió a decir en alguna entrevista que Deportivo Cali estaba extorsionando al arquero, a lo que el presidente dice que es falso, que tiene sus salarios al día sin problemas y que obviamente, como no tenía el apoyo de Hernán Torres del técnico, que no lo iba a tener en cuenta, el mismo presidente Arias le buscó un equipo, el Cúcuta Deportivo, para que se fuera para allá para tener minutos y el arquero no quiso porque los salarios eran diferentes. Entonces, el presidente Humberto Arias pondrá una demanda para su representante por querer dañar el nombre de la institución, por querer dañar la imagen del cuadro Deportivo Cali, que me parece de mal gusto de su representante. No sé si el señor Humberto Acevedo sabe de acuerdo. Y si es así, me parece fatal, porque el Deportivo Cali le ha dado la oportunidad a este muchacho, en el Deportivo Cali, y ese muchacho pues no lo aprovechó, ya no es culpa del Deportivo Cali. Para mí nunca vio volver al Deportivo Cali, estaba en Ecuador, lo hubieran dejado tranquilo, pero como los directivos pasados son tan nefastos, son tan terribles, lo trajeron para nada. Y ahí está ese hueso, como se dice. Y me parece de mal gusto y desagradecido por parte de Acevedo si está de acuerdo con su representante por esas declaraciones, porque es mentira, porque se no pueden ir a dañar el nombre de una institución cuando es falso lo que está diciendo. Y me parece correcto lo del presidente. Al Cali se respeta, hermano. Al Cali no viene aquí a dañarle el nombre de cualquier pelagato, porque sí, porque no puso a su jugadora a jugar. Así no son las cosas. Entonces me parece correcto lo que está haciendo el presidente Humberto Arias Jr., porque si los presidentes de hace unos años atrás no les importaba al Cali, a Humberto Arias sí le importa la institución y la hace respetar como debe ser. No la deja manosear, pisotear de cualquiera. Aquí no puede llegar cualquiera a decir, no es que el Cali extorsiona a jugadores cuando es mentira. Esa no es la situación. Y me parece de mal gusto si el señor Humberto Acevedo está de acuerdo con su representante. Y, por otro lado, también hablo del tema de Kelvin Osorio, que el jugador fue vendido a un equipo de Brasil y que quedará el 20% en una futura venta. Me parece correcto. El presidente dijo que el jugador no quería estar en el Deporte de Cali. Yo lo dije hace unos días. Pues si el técnico no quiere tenerlo en cuenta, pues ¿para qué lo tiene ahí? Y si sale una buena oferta que es conveniente para el Deporte de Cali y para el jugador, pues bienvenido sea. Que se vaya, hermano. Es así. Y es importante lo que dijo el presidente. Ojo, porque jugador que no quiera estar, que se vaya. Aquí no se puede tener a nadie obligado en el Deporte de Cali. Y lo de Kelvin Osorio me parece perfecto. Ganó el Cali, ganó el jugador. Y es un buen negocio para la institución azucarera. Ahora, ojalá, hace poco hay pechifríos de jugadores del Cali. Muchos que están ahí, que no corren la cancha, que tienen pereza, pues se acerquen al presidente y le digan, presidente, yo no quiero estar en el Cali. Estoy aburrido, me quiero ir. Y ya mira el presidente qué hace, si le consigue equipo para que se vaya. Ok. Pero no se puede quedar ahí chupando sangre sin aportar nada. Sin ayudarle al equipo. Eso no sirve, hermano. Esos jugadores no sirven en el Cali. Y esto es un compromiso como en cualquier empresa que usted está trabajando. Usted tiene que comprometerse con la empresa, ponerse la camiseta, tener sentido de pertenencia por la empresa, por el equipo. Si no quiere correr, váyase al equipo. Pero no se queda ahí chupando sangre sin aportar nada. Eso no le sirve en la institución verde y blanca. Y hay muchos jugadores que no les importa el Cali. Para nada les importa la institución. Entonces me parece que ahí es fundamental el trabajo que haga el profesor Hernán Torres de comenzar a mirar qué jugador le puede aportar, qué jugador no le aporta. Y el que lo vea sin ganas, sin ganas de compromiso ni nada, pues que lo lleve para el banco y se sienta allá a ver. O sea, cuando quiera comprometerse con el equipo. O sea, cuando quiera ser un equipo, un jugador aguerrido, luchador y que le meta todo por la camiseta del Deportivo Cali. Es que la situación es así. Eso no es que yo vengo al equipo y ya me gano la plata y sentado sin hacer nada, sin aportar nada. No, hermano. Eso no es así. Al Cali hay que respetarlo. Y eso me parece correcto lo que es el presidente Hugo. Que no quiera estar, que me diga, listo y se va. Chao. Se va del Cali. Sin problemas. Pero hay mucho Hugo chupasangre en la institución azucarera. Y por otro lado, buenas noticias para los hinchas verde y blancos. Y es que la superintendencia de sociedades aceptó a la Asociación Deportivo Cali para la promoción de un acuerdo de reestructuración en los términos de las leyes 550 de 1999 y 1445 de 2011. La Asociación Deportivo Cali presenta activos por el valor de 141.759.286.000 y pasivos por 114.220.000 y cuenta con 232 empleados con corte a 31 de mayo del 2024. Dentro de las causas para la solicitud de admisión se encuentran la consecuencia de la pandemia que le generaron una disminución de sus ingresos por taquilla y pagos de las cuotas mensuales de asociados, así como la suspensión de patrocinios o desembolsos programados. Hay que tener algo en cuenta y es que cuatro meses tiene el Deportivo Cali para ponerse de acuerdo con los acreedores y negociar y otros cuatro meses para quedar al día con los acreedores. Entonces, me parece un gran paso fundamental para la institución verde y blanca. Ahora, es importante que aquí para allá la Junta Directiva, el presidente Humberto Aria Jr. sean puntuales con los pagos, con los acreedores, para no tener problemas. Y que eso pueda seguir transcurriendo sin ningún inconveniente para que pueda el Cali pasar a sociedad anónima. Ahora, ojo, porque algunas personas dicen, ojo, el Cali ya pasó a sociedad anónima. No, falso. Esas son cosas distintas. Sociedad anónima es una cosa y esto del pago a acreedores es otra. El Cali sigue trabajando para poder pasar a sociedad anónima, sigue la institución en ese proceso esperando y ya cuando el Cali pase a sociedad anónima, que es lo que queremos todos, que es lo que necesita la institución para que pueda llegar un inversionista, pues ya el Cali, digamos que puede buscar inversionistas que lleguen al equipo, que puedan ayudar al equipo y levantar esto. Pero me parece que esto de los acreedores es fundamental, es una piedrita para arrancar este proceso del Cali y que poco a poco, al mando del presidente Humberto Aria Jr., el Cali comienza a ver, digamos, esa lucecita ya al final del túnel, ¿no? Digamos que ojalá, ojalá sea este el comienzo de un gran paso para el deporteo Cali para pasar a sociedad anónima, que es lo que tanto necesita el cuadro verde y blanco. Es fundamental, ya lo dijo el presidente en algunas entrevistas, que de aquí al otro año ya el Cali estaría pasando a sociedad anónima, ojalá así sea y creo que con esto ya sería un nuevo comienzo para el deporteo Cali, un nuevo comienzo para la institución que tanto lo necesita y para los hinchas, ¿no? Que tanto sufren con este deporteo Cali, con problemas económicos, con problemas futbolísticos y eso se cambia porque ya con dinero, con inversionistas la situación ya es distinta. Ya se contratan jugadores de más nivel, jugadores que cobran más pero que pueden aportar más al equipo del Deportivo Cali. Me gustaría que ustedes dejaran aquí sus opiniones acerca de la situación de Humberto Acevedo y la salida de Kelvin Osorio y que opinan de que el Deportivo Cali fue aceptado por supersociedades. Dejen aquí sus comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!